Hola, soy Inoa Roldán y en este vídeo os voy a contar cómo crear y copiar hojas en Excel. Abrimos nuestro archivo de Excel y tenemos varias opciones. Para copiar una hoja nos vamos a la pestaña de la hoja que queremos copiar, botón derecho, mover o copiar y en esta ventana debemos elegir dónde queremos colocar nuestra hoja. En nuestro caso vamos a decir que al final y debemos marcar crear copia. A partir de aquí aceptamos y nos aparecerá la nueva hoja. Si queremos cambiar el nombre tenemos la opción de doble clic y escribir el nuevo nombre o botón derecho, cambiar nombre y reescribimos. También podemos crear hojas nuevas y en ellas poder escribir. En este caso iríamos al simbolito del más, clicamos y se nos genera una hoja nueva completamente en blanco. Lo mismo, le podríamos dar y cambiar el nombre y luego cuando tenemos varias pestañas muchas veces es útil marcarlas con diferentes colores. Para ello lo que hacemos es ticar en el botón derecho del ratón, color de etiqueta y marcar, por ejemplo, el color rojo. Y esto lo podríamos repetir con cada una de las pestañas. Y de esta forma sería mucho más fácil encontrar la pestaña que nos interesa. También podemos llevar una hoja de este libro a otro libro nuevo. Para ello abrimos el libro nuevo. Vamos a minimizarlo. Y simplemente cogemos la pestaña. Y la arrastramos al libro nuevo. Se nos coloca aquí. Y ya la tenemos creada en nuestro nuevo libro. Espero que haya sido de utilidad. Gracias por vuestra atención.